El 7, Medaglia de Argento, Abel Romay, el 8, Ricky Power. Iván Monastero, lo... ¡Largaron! El premio Lujo Pampa. Asume la delantera por el lado exterior de la pista el 5, Curioso Master. Pequeña la ventaja sobre el 6, Expensive Gift, que va a su costado exterior. En tercer lugar viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 8, Ricky Power. Cerca avanza el 3, Vostaurus. A pescueso este por dentro el 4, Machination. En la sexta ubicación por el lado exterior el 7, Medaglia de Argento va cerrando la marcha el 2, Goose Gray. 23-28 para los 400 iniciales. Continúan luchando por la vanguardia. Por dentro el número 5, Curioso Master. Pequeña la ventaja sobre el 6, Expensive Gift. A cuerpo y medio por los palos avanza el 3, Vostaurus. Por el lado exterior de la pista el 8, Ricky Power. Los participantes de la cuarta carrera están dejando atrás. El codo pisa en la recta final junto a la empalizada falsa. Lo hace por dentro el 5, Curioso Master. Mantiene pequeña ventaja sobre el 6, Expensive Gift. Viene cargando abierto el 3, Vostaurus. En la cuarta ubicación, en quinta línea, lo hace el 8, Ricky Power. Avanza en larga carga el 4, Machination. Enfrenta ya los últimos 300 metros de carrera. Siempre el 5, Curioso Master. Manteniendo cuerpo y medio sobre el 3. Vostaurus que insiste sobre el puntero. Último 150 metros de carrera. El 5, Curioso Master. Rigor el látigo. Va estirando ventaja ahora sobre el 3. Vostaurus. Y cruzaron el disco.